No es tan grande Se viene la Eferro 3 No más 9 y 10 años Aquí se viene la de los requisitos Se viene el Rizito de Oro No más 9 y 10 años Uy, caída severa Atención al Rizito de Oro Que caída Cuando se viene Se viene el Rizito de Oro Se viene el Rizito de Oro Ahí viene la Calluda y Tamarín El Portista de la Cámara de 807 ¡Va del campo! ¡Soy Rivera que busca! ¡No hay Bogotá! ¡Pasa Quintio, Antioque Rizalda! ¡Quintio Primera! ¡Antioque a Segunda y pasa Rizalda!